Hola, soy Rodrigo Martínez, soy periodista especializado en gastronomía y coctelería y voy a ser su guía en lo que hemos llamado la expedición en el Líbero, un safari de cócteles. Ahora vamos a conocer todos los detalles y los claves para entender la tan de moda coctelería de autor. Les vamos a dar elementos para que puedan reconocerla y apreciarla en uno de los mejores bares de la capital. Se trata del Bar Lorenza, que nos va a sorprender con sabores, texturas e incluso colores muy poco usuales dentro de la coctelería. Los invito a conocer el avant-garde mixológico de la ciudad. Este 7 de enero comienzan las expediciones en Líbero, los safaris de cócteles que prometen ser tan deleitosos como sorprendentes.